El Ateneo Municipal de Vecindario reabrió este martes 1 de septiembre sus puertas. Solo se podrá acceder a su interior con cita previa, que se podrá solicitar en la web ateneosantalucía.es. El horario de atención al público será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todas las personas interesadas podrán realizar cualquier consulta telefónica en el número 928-75-4800. Ibai Arruano Moreno ha revalidado su título de campeona de España de stand-up paddle surf en la modalidad de olas, al superar en una reñida final a la Vasca, al Asne, autorrecoechea, a la Gran Canaria, Alexia Kiefer y a la gallega, Esperanza Barreras. Con este triunfo, Ibai asuma nueve campeonatos nacionales de forma consecutiva, prolongando una hegemonía que comenzó en el año 2012. Pues nada, es muy especial porque es el único campeonato que hemos tenido este año. La primera manga fue un poquito oxidada y un poquito de nervios, pero muy feliz de rivalidar el título de España. Y nada, feliz de estar aquí en Galicia, con unas olas espectaculares, buen tiempo y súper contenta. Galicia, como siempre, no defrauda y con ganas de que sea el año que viene, a ver si podemos repetir volver aquí. El evento se celebró en la playa de Africeira, localidad coruñesa de Valdoviño, y estuvo marcada por los estrictos protocolos de salud e higiene desarrollados por la Federación Española de Surfing, que garantizaron la seguridad de los corredores, jueces y público en general.